En Noticias 1 esta noche, defensa del ministro de Agricultura fue copiada textualmente de cartilla de Andrés Felipe Arias. Andrés Fernández recitó y leyó un cuaderno editado días antes por su antecesor. Llegamos hasta las veredas del Quindío donde viven campesinos que figuran como beneficiarios del Ministerio de Agricultura, pero no han recibido un peso. Contralor del Huila denuncia irregularidades de agroingreso seguro en ese departamento. Revelan contrato entre esposo de Lucero Cortés y notario de Teodolindo Vendaño. Transcripción de vieja grabación pondrían problemas a general por caso del Palacio de Justicia. Obamanía en China, quienes querían afectarlo comparándolo con Mao, le hicieron un favor en su gira. En los deportes con Germán Arango, hasta la FIFA llegará el pasto para tratar de evitar su descenso. Está en Colombia el árbitro que expulsó a Zinedine Zidane. ¿Y qué tal esto? Dos hombres pagan 27 años de cárcel por homicidio que otra persona acepta haber cometido.